Música Esa simplicidad que es amenaza para la democracia tiene una doble dimensión. Por un lado, el hecho de que la mayor parte de nuestros conceptos políticos no se han adaptado a las circunstancias de complejidad actual, de sociedades interdependientes, tecnológicamente muy desarrolladas, y por tanto hay que hacer un esfuerzo de readaptar conceptualmente aquellas ideas, aquellos principios normativos a nuestra situación, sin hacer que degenere los valores democráticos, salvaguardándolos en el nuevo contexto. Y por otro lado también el uso simplista que los diversos agentes políticos hacen de contraposiciones simples, de esquemas elementales y de pensamientos poco sofisticados, en beneficio de una batalla política librada en el cortísimo plazo. Es peligrosa porque da la ventaja a aquellos que la utilizan de manera partidista, porque no tiene en cuenta toda la riqueza de las sociedades actuales, y en definitiva porque no responde a la realidad del mundo en el que vivimos. Si no somos capaces de gobernar el mundo en el que vivimos con toda la riqueza de actores, de factores, de tecnologías que tenemos, habrá muy pronto la tentación, como ya lo estamos viendo en otros países del mundo, de decir prescindamos de la democracia y vayamos a sistemas que gobiernen con más efectividad. Se hizo una teoría democrática para el agorateniense, se hizo para los imperios, se hizo para las ciudades-estado del Renacimiento, se hizo para los estados nacionales, y probablemente estamos todavía por elaborar una teoría democrática y unas prácticas democráticas adecuadas a la sociedad de red, a la sociedad de la complejidad en la que vivimos. Las sociedades en las que vivimos son cada vez más complejas porque, por un lado, intervienen cada vez más elementos. Ya no estamos en sociedades cerradas, autárquicas, limitadas, sino que estamos en sociedades abiertas, donde unos elementos interactúan con otros, donde los estados tienen obligaciones recíprocas, lo que hace una comunidad política en un lugar del mundo tiene efectos en lugares del mundo alejados, pero también porque las sociedades son más plurales, la gente es más diversa, y finalmente porque las tecnologías que hoy estamos manejando y que tenemos que regular, como puede ser la inteligencia artificial, los productos financieros, la robotización, son muchísimo más sofisticadas que las tecnologías con las que se hacían las estadísticas en la época inicial del Estado Nacional. La democracia representativa ha sufrido mucho como consecuencia de lo que podríamos llamar procesos de desintermediación, es decir, esa ilusión de que podemos acceder al conocimiento a través de Google, o la idea de que la agregación de voluntades para identificar y determinar la voluntad general se puede hacer simplemente con un mecanismo tecnológico. Después de la euforia de que Internet iba a resolver los problemas políticos, hoy somos más conscientes de que es necesario construir instancias de mediación y de representación, pero no pueden ser las instancias de mediación y de representación que funcionaban en mundos donde había instituciones como los medios de comunicación tradicionales, los partidos clásicos o el parlamentarismo en su forma tradicional. Es necesario realizar un esfuerzo de innovación, de innovación conceptual, pero también de innovación de prácticas adecuadas a nuevos espacios más abiertos, más indeterminados como los actuales, pero la democracia representativa no tiene un sustituto en el horizonte, lo que probablemente hay que tengamos que hacer es mejorarla. El siglo XXI se gobernará de una manera menos jerárquica, más horizontal, más participativa, teniendo en cuenta que lo que hay delante de los gobiernos no es una masa informe de gente ignorante, sino probablemente una institución de inteligencia distribuida, y por tanto, donde antes valían mecanismos simples de ordeno y mando, de obediencia, en estos momentos lo que tenemos es un diálogo, una deliberación. Es decir, mi idea es que la relación entre gobernantes y gobernados no hay que entenderla en términos de obediencia, ni en un sentido ni en otro. Ni se trata de que el pueblo soberano obedezca a las autoridades, ni de que las autoridades tengan que obedecer a un pueblo que supuestamente es infalible, sino que tiene que procurarse, hay que realizar todo un entramado institucional que sea capaz de establecer el diálogo, la relación de enriquecimiento mutuo entre estos dos niveles de la sociedad. Gracias por ver el video.